Música Débil soy, tu fuerza es tal Que me guardarás del mal Satisfecho estoy así A andar, oh Señor, junto a ti A tu lado andar, Señor Esta es mi oración Cada día en tu amor Siempre guárdame, Salvador Tres, tu fuerza es tal Que me guarde en tu amor De tu cuerpo A tu cuerpo De tu cuerpo De tu cuerpo De tu cuerpo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Esta es mi oración Cada día en tu amor Siempre guárdame salvador Siempre guárdame salvador Gracias por ver el video